Quiero ser la flor No hay viento Quiero ser la flor Quiero ser la flor No hay viento Quiero ser la flor Descansó en la rama Que me une al todo Y me propone ser No hay viento Desde aquí puedo ver El cielo Como un reflejo mío El cielo Siento un ser pequeño Corazón de insecto El universo Cabe en una flor No hay viento 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 Gracias por ver el video.